Hola mi queridísimo Pisces, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va a influir de tu energía, vamos a ver tu energía general, la energía del dinero, el trabajo, Pisces solteros, Pisces con conexión, así que quédate conmigo hasta el final porque ya vamos a comenzar con energía de ángeles y cristales, tenemos la energía del ámbar y dice así, déjalo en manos de Dios, respira hondo y al exhalar, olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación, así que no te preocupes, más claro no puede estar, conecta con la dignidad, con ese ser superior, abre tu centro energético de la glándula pineal, el sexto, el séptimo centro energético de la corona y vas a empezar a recibir y a captar información especialmente en sueños, empiérate a ejercitar mi queridísimo Pisces, Pisces, siento algo como como si estuvieras, estuvieras o fueras a estar de pronto con una tristeza, una decepción, queridísimo, querer de pronto encerrarte, estar solo, Sola, como por unas noticias que te van a dar acerca de algo en donde tú, o sea, o te tienes que ir, te tienes que desplazar de un lugar, o alguien se va de un lugar Pero te vas de ese lugar o ese alguien se va no contento, no se va feliz O sea, se va triste porque ha pasado como un momento de turbulencia O eres tú otra persona Siento como esas dos energías ahí cruzadas Vamos Pisces con tu energía general Sol, Luna, Ascendente o Venus Pisces, bueno, tenemos acá la realización de los deseos Y mira que está muy conectado con la naturaleza Con el agua que es tu elemento Así que escucha, escucha tu intuición Ese baulito de la intuición que te ha dicho desde hace algún tiempo Mira, haz esto, haz esto, haz esto O yo quiero esto, esa voz de tu intuición diciendo Yo quiero esto, yo quiero esto y no lo has escuchado Es bueno que te retires a un lugar donde haya cascadas Donde te concentres en ese sonido de la cascada del agua Cierra los ojos, conecta, conecta con ese sonido Eso te va a llevar a las profundidades de tu subconsciente Y vas a conectar con ese deseo que tú quieres Y que lo vas a manifestar y lo vas a realizar O un deseo que has venido trabajando emocionalmente Desde hace algún tiempo, desde hace algún tiempo Puede ser hasta hace nueve, desde hace nueve meses Lo vas a ver realizado Es un momento del despertar Recuerdas que te estaba hablando De la apertura de la corona Mírala acá, mírala acá Tú estás despertando en conciencia Sigue con la vibración de alta frecuencia Mira acá Cómo este electromagnetismo de tu sexto y séptimo centro energético Están muchos más activos Practícame la visualización creativa Tu creatividad y tu despertar espiritual van en evolución Tú estás despertando Ya despertaste De un gran sueño Igual lo que vivimos en esta 3D es un sueño Pero tu conciencia está mucho más elevada Estás estudiando, no sé, temas mucho más espirituales Te estás Introduciendo más como la profundidad de tu ser Evalándote más el porqué de la existencia Para qué y por qué estás o estamos aquí Vamos a mirar Vamos a mirar acá Mira Mira, me gusta mucho Ahorita te hablaba de que sentía como una De que sentía en tu energía una tristeza De alguien que se tuviera que ir O eras tú Veo ahí como dos energías cruzadas Entonces en este momento O sea, es algo de lo que te vas a dar cuenta Que tú despiertas Tú despiertas como Estabas como obnubilado Como en un sueño Viviendo un sueño Y ves donde Muchos de esos sueños De pronto se empiezan A desmoronar A que no era tan real Lo que estabas construyendo Y te das cuenta que La realidad es otra Que tanto las cosas materiales Claro Sí, hay que tenerlas Porque aquí en esa tercera dimensión Hay que Nos movemos Nos movemos con el flujo De la energía al dinero Y con todo lo material Que se requiere Para desenvolvernos Pero Te diste cuenta Que eso no es todo O que vas a dar Una relación En esas cosas No lo es todo Tú estás despertando Evolucionando Tu energía De pronto la has sentido Un poco fragmentada Distorsionada Y Y tú Tú vas a recibir ayuda Ayuda espiritual Antes de acostarte Antes de dormir Conecta con ese ser supremo Con tu doble cuántico Porque él sí sabe Las respuestas Y las soluciones A las inquietudes Y a los problemas O situaciones De baja frecuencia Que estés manejando En este momento También para algunos De ustedes Puede ocurrir acá Que se esté disolviendo Una relación Una conexión O el trabajo actual O eso que Te habías planteado Desde hace algún tiempo Ya no está funcionando De la manera Que tú querías Que Que funcionara Siento acá Una energía Muy explosiva Explosiva De cambios De cambios fuertes Puede ser un divorcio Una separación Algo Algo que esté Trastornando Y eso te hace Despertar Definitivamente A la realidad Mira Tenemos en la base De la baraja Una conexión Una conexión Sentimental Muy bonita Que se despierta En ti Es como una conexión Telepática En la distancia Siento mucho aquí La energía Venusina De Libra Y de Tauro Así que Podría estar resonando Esto contigo Cuéntame Si está resonando Contigo Esta lectura Mira Te hablaba De la energía Venusina Y que más Que esta energía De la De la creatividad Del número 3 De la manifestación Y mira Como tu campo Electromagnético Se va Irradiando Se va Expandiendo La electricidad De tu cerebro De tu cerebro El magnetismo Y la electricidad Ya Yo veo que Yo veo que Cuando llegue Esta persona Cuando la conozcan Cuando la conozcan Van a Van a Van a sentir Eso Van a sentir Como que se expande Como si fuera Una onda Como esa emoción Esas mariposas En el estómago Pero Vas a sentir Esa onda Expansiva En el cuerpo Cuando eso ocurra Yo quiero Que vengas a este video Y me lo cuentes Y me lo rectifiques También muchos de ustedes Veo que Van a estar dando Fertilidad A todo este proceso De despertar De ideas concebidas Y También Porque no Embarazos Embarazos A bordo Veo Veo por aquí Energía de Venus Y De Tauro y Libra Súper Súper fuerte Nuevas alianzas Matrimonios Matrimonios Alianzas comerciales Muy fértiles Matrimonios En donde Muy pronto Yo veo Que llega Un nuevo ser A sus vidas Veo aquí Conexiones Con Almas Con almas Gemelas Números para ti El 1 3 6 Y 9 Números Que me encantan Vamos ahora Esto fue La energía general Vamos ahora Con la energía Para Pisces Para Pisces En conexión Vamos a ver La energía De tu persona De interés En relación a ti En este momento Pisces Solo un ascendente O Venus La anterior Lo que vimos anteriormente Puede aplicar Una energía general Para Pisces soltero O Pisces en conexión Vamos a mirar La energía para Pisces soltero Y ahorita Voy a mirar Energía Para Pisces Para Pisces En conexión Entonces Aquí vamos a ver Pisces en conexión Y luego soltero Listo Entonces Pisces solteros Esta personita Está ahorita Como con ganas De descanso De irse a descansar Está conectada En la naturaleza O quiere conectar Contigo En la naturaleza Irse a descansar Contigo Siento acá La energía De Tauro Y de Libra Muy 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 Marcada De Capricornio También Vamos a ver La energía De conexión Entre ustedes Dos Pisces Bueno Nos habla de Que pues Yo veo que Esta persona Está contenta Contigo Que te va a dar Te quiere dar Una buena noticia O tú le quieres Dar una noticia A él O los dos Van a recibir Una muy buena Noticia Puede ser La noticia De ese embarazo De ese proyecto Que Que tienen En mente Ese proyecto O que ya El proyecto Está empezando A dar dinero Lo que tenían Cultivado Puede ser Exactamente En la tierra O algo Se vende Crece Tiene su cosecha Excelentes noticias Excelentes noticias Llegan La sanación También Sanación De alguien Hay una sanación Emocional En la conexión De pareja Entre ustedes Vamos a ver Tu energía Mira 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 que particular Ambos me están Manejando Una energía De la frecuencia Del número 4 Que nos habla De esos 4 Pilares En los que se basa La pareja Si emocional Mental Espiritual Físico Veo que La noticia Para muchos Tiene que ver Con Ya tenemos Nuestra casa propia Nos vamos a pasar A una casa nueva Vamos a empezar A pagar nuestra casa Vamos a buscar Ya Encontramos El proyecto Inmobiliario Para Para poder irnos A vivir O vamos a hacer La remodelación De nuestra casa Nos vamos a pasar De casa O Queremos un proyecto Inmobiliario Para rentarnos De él Económicamente O La llegada De ese nuevo Miembro A la casa Veo que Se 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 Los vínculos Entre ustedes Están muy 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 Sólidos Muy Sólidos Muy Firmes Me encanta Porque El éxito Viene aquí Para los dos Vamos a mirar El El corazón Los sentimientos De esa persona En relación A ti De que nos habla Pris Y solo un ascendente Bueno Recuerda que si quieres Una lectura personalizada Conmigo En el banner Del canal Y abajo En la descripción De este video Te dejo mis datos De contacto Vamos ahora Bueno Aquí salto Esta carta El corazón De esta persona Está un poco Confuso Prevenido No sabe Está muy mental No sabe Como Que Expresar Como Hacia donde va Esta relación Esa conexión Sus sentimientos Está un poco Confundido Yo veo aquí Mira La energía del mundo La voy a tapar Porque hay un desnudo acá Está confundido Acerca de tomar Una decisión Si viajar O no viajar Si viajar O no viajar De cerrar Un ciclo Contigo O de irse Ambos Ambos Hacia un lugar Hacia Una nueva ciudad Hacia Un nuevo país O no sabe Cómo decirte Que Le resultó Un traslado No sabe Cómo No sabe Cómo decirte Y explicarte Esto Mira Yo veo aquí Una energía De una persona Entre los 45 55 años 55 60 años Que tal vez Que tal vez Ese trabajo Tenga que ver Con la enseñanza La dirección De algún proyecto Algo donde se requiera Mucho de la experiencia Y la experticia De él En este momento Esto también Para ti Puede resonar Como una lectura Espejo Recuerda que esto Es una lectura General Y se presenta Como un viaje Internacional Allí Y es por eso Que Que su corazón Está un poco Un copo Un poco Confundido Y su mente Vamos a mirar La energía De conexión Entre ustedes dos A corto plazo A corto plazo Que nos da Bueno Ahí Tenemos el Nueve de copas Nos da una felicidad Un logro Satisfechos Por lo que se ha conseguido Satisfechos Por lo que se ha logrado Hay celebraciones Pero hay un vacío Hay una copa Que falta Que falta Por ser llenada Y mira la copa Mira la copa Que está aquí Finalmente Yo a ustedes Los veo celebrando Esto es como Una confusión Que tiene En este momento O que Estará teniendo En los próximos Veintiún días Veintiséis días Veintisiete días Pero Yo veo acá Que Esta copa Esta copa Que hacía falta En la relación Bueno Puede ser De esa noticia Que llega Que llega Un nuevo miembro De la familia O que llega Un hijo Que estaba Fuera O Esta persona Decide Mira Es como si Se hubiera perdido A lo largo Del tiempo Como ese encanto Como esas mariposas En el estómago De que cuando Se dan un regalo Como esa etapa De conquista Como esa etapa De conquista Por allá Adolescente Y esta persona Vuelve Como a recuperar Eso Y hasta tú Lo vuelves A recuperar Tú eres muy Detallista Y Y quieres Volver Como a inyectarle Esa copa Que le hacía falta A la relación Como a dejar Un poco La monotonía Y permitirse Los dos Expresar Ese cariño Que se había Como Como Congelado Mírala acá Que se había Congelado En el tiempo Entre ustedes Más Sin embargo Ahorita Yo veo Que Que van A estar Analizando Esa situación Porque esto Ha venido Desde hace Algún tiempo Esta es tu Energía Pisces Así que Replanteate La forma En como Estás expresando Tus sentimientos Mira bien Puedes Conversarlo Porque esta Persona Está Abierta A conversarlo Contigo A ver Como le pueden Inyectar Un poco Más De Ternura Y dejar Un poco La monotonía Porque Puedes Estar sintiendo Que esta Conexión Se está Estancando Así que Mi queridísimo Pisces Mi Pisces En conexión Esta es Como la energía Que tengo Para ti Ahorita Vamos Con la energía Para Pisces Soltero Pisces Soltero Que nos trae Que O quien Viene Hacia ti Mi queridísimo Pisces Soltero Sol Lona Ascendente O Venus Pisces Soltero Empiezas a salir De De un Proceso Como de una noche Mucha energía Energía emocional Energía de tu elemento Agua Puede ser otra Energía de Pisces Cáncer Escorpio Es un solo Su ascendente Pisces También te recomiendo Que veas la La lectura De Virgo Porque puede haber Allí un Mensaje importante Para ti Llega Tú sales A la luz Y es como si Salieras Y el amor Estuviera allí Esperando A que salieras El amor Estaba Un nuevo amor Estaba esperando Por ti Después de Yo te había hablado Al principio De De pronto Sentirte Encarcelado Mentalmente Como quien dice A mí no me va a llegar El amor No me va a llegar El amor El amor Se me puede escapar Que es tú Que te puedas sentir Así atrapado No Mira Esta es tu energía Tu energía Del presente Conserva La cuida Porque Este nuevo amor Está por llegar Vamos a ver Que trae Ese nuevo Ese nuevo amor Para ti Que trae Ese nuevo amor Para ti Pisces Sol, lunas En el Tio Venus Vamos a sacar Unas cartitas Mira La energía De la estrella La tapo Porque hay un desnudo acá La energía De la estrella Que definitivamente La ilusión Y un nuevo amor Vuelven a tocar A tu puerta Energía de acuario Súper fuerte Puede que Tú ya estés hablando Con esa persona Vía internet Redes sociales O la puedas Conocer Por medio De una red social O que La conozcas Físicamente Pero pues Se estén hablando Mucho Por redes sociales O la hayas conocido De esa forma Energía acuario Muy creativa Es como Como que para ambos Mira cuando ustedes Se ven O cuando tú La conociste Conociste a esta persona Es como que Te hace cortocircuito Es como Si sintieras Ese electrocutazo Incluso ambos Lo pueden sentir Pero yo Para que tú te indiques La puedes Lo puedes sentir Más tú Como ese electrocutazo Llega así De repente O ya llegó En tu vida Es una mujer Más joven Que tú Y que tú es Tú es muy bonita Y admiras mucho Y que pues Vuelve a resurgir La ilusión Aquí En este sentido Con este nuevo amor Vamos a mirar Un mensaje De los ángeles Del amor Aquí Ya saltó Esta carta De los ángeles Del amor Para ti En relación A esta conexión Bueno Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Que de pronto No Pon atención A banderas rojas Ten atención A tus propias Banderas rojas Que de pronto Puedes estar Muy prevenido Prevenida Investiga más Sobre esta persona Que de pronto Tú Estés creando Más expectativas De lo De lo normal O que vayas Demasiado rápido En esta relación Y no Percibas detalles Que de pronto Al final Puedas decir Yo por qué Me precipité Tanto Date tiempo Date tiempo Date tiempo Para que Para que Puedas conocerla Nos vemos en tu Próxima lectura Puedo Mi